Es tan apabullante la cantidad de mensajes de los oyentes que no encontraba este que quería leerles. Este es un correo electrónico que viene de Brasil, de un uruguayo que vive en Brasil, perto de Gramado. Dice que tiene una pousada. Y nos manda la foto de la pousada, es una belleza. Hace un momento puse el café de mañana para varias personas que están alojadas. Ustedes dijeron, todo Brasil está en vilo, ¿la verdad? De 12 personas que desayunaban, no hubo ninguna que hablara una palabra conmigo y ninguna habló de Lula. Brasil no está en vilo. A la mayoría de los brasileños le importa un bledo la política, lamentablemente. Dice Rafael, desde la Serra Caúcha, en la ciudad de Tres Coroas. Seguimos, estamos en la mesa de este viernes 6 de abril del año 2018. Ana Ribeiro, Mauricio Rosencoff, Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Grompone nos acompaña. Pasamos a otro tema en la conversación de hoy. Miles de personas se reunieron este miércoles para recordar y homenajear al reverendo Martin Luther King Jr., el ícono de la lucha pacífica contra la desigualdad racial a 50 años de su muerte. El encuentro tuvo lugar en Memphis, Tennessee, frente al Hotel Lorraine, donde King fue asesinado por un segregacionista blanco. El mismo lugar donde dio su último discurso. Durante el acto estuvieron presentes activistas históricos como Jesse Jackson y John Lewis y políticos como el excandidato presidencial Bernie Sanders, que hizo hincapié en el mensaje contra la pobreza de Martin Luther King. El expresidente Barack Obama mandó un video en el que aseguró que mientras intentemos seguir su camino, el alma de King se alegrará. Y el actual mandatario, Donald Trump, emitió un mensaje en Twitter sobre el aniversario. Decía, hoy honramos a Martin Luther King en los 50 años de su asesinato. Esto, una frase que acompañó de un video sobre el legado de justicia y paz de King que ella había compartido este mismo año. Desde acá, desde acá, han estado anotando este aniversario, han estado pendientes de él. ¿Ustedes? ¿Juan? Sí, yo quiero referirme más que a Luther King al largo proceso de los derechos civiles de los negros. En 1776, con la Revolución Norteamericana, se proclamó la libertad de los esclavos. Pero no hubo más remedio que fijar un acuerdo entre el norte y el sur, una línea que separaba el territorio esclavista y el territorio que no era esclavista. En 1864, al fin de la Guerra Civil, definitivamente desapareció la esclavitud. En lo que fue la confiscación de riqueza más grande de la historia del planeta. Es decir, porque la riqueza que tenían los plantadores, que eran los esclavos, dejaron de ser esclavos. Entonces dejó de ser riqueza. Es decir, fue un fenómeno fenomenal de la historia del planeta. En 1955, Rosa Park se negó a abandonar un asiento destinado para blancos. ¿En un ómnibus? En un ómnibus. Yo refiero a 1955, porque mis padres fueron en 1946 y estaban asombrados de que había asientos para blancos, asientos de entradas para blancos, baños para blancos y para negros, etc. Bueno, en 1955 fue la primera rebelión civil así en la que una mujer, una mujer común y corriente, no era una militante. En 1963, Martin Luther King pronunció su famoso discurso, I have a dream. En 1964, Martin Luther King ganó el premio Nobel de la paz. En 1966, empezaron los movimientos armados. Se generó el partido de las Panteras Negras, el Black Panther. En 1969, Martin Luther King fue asesinado. Y como todos sabemos, recién en el 2005 ocurrió que hubo un presidente negro. Es decir, pasaron 230 años para que los viejos esclavos pudieran llegar a la presidencia de la República. Es decir, tener libertad de civiles completas. Es decir, esto es lo que ha hecho gente como Rosa Park o como Martin Luther King. Ruso, ¿tú por dónde ibas? Sí, todo ese periodo, los avances que hay en esos temas son lentos y difíciles. Y el mensaje que le envía a Obama para el acto aniversario, o George Sanders es el que... Bernie Sanders. Bernie Sanders es el hermano, confundo con el hermano. Y que el mensaje es el de la pobreza, fundamentalmente de la pobreza. No logran salir la colectividad negra de la pobreza. Entonces, las cifras que manejaba Martin Luther King todavía siguen vigentes. Una población minoritaria, mayoritaria en las cárceles. Y además sigue habiendo segregacionismo, sigue habiendo manifestaciones segregacionistas. Pensemos en las actuaciones policiales ante determinadas personas de raza negra en lo que han terminado. Pero claro, es decir, todavía sigue la discriminación y de pronto se produce un cambio político donde está Trump con el apoyo del Ku Klux Klan y con el apoyo de los segregacionistas. Y uno tiene que hacer memoria y ordenar. En todo ese periodo donde se incluye el asesinato de este caudillo pacifista, matan a Malcolm X, matan a Kennedy, matan al hermano de Kennedy que iba a ser candidato. Pero, digamos, pensar que todo esto es obra de la casualidad o que son mecanismos difíciles de detectar es pensar lo absurdo. El hecho es que hay alguien que de alguna manera desplaza por vía del balazo a las personas que de alguna manera capitanean reivindicaciones de carácter social, como dice Bernie Sanders. Y sigue siendo ese el problema más serio sin resolver en una nación que la tenemos presentada siempre con bastante edulcorante. La historiadora aprueba la síntesis que hizo Gropone, le pone como un sobresaliente, pero agregaría... No la anterior, esta síntesis. La de ahora. No la del tema anterior. No, no. La del tema anterior no dijo nada, no dijo nada. La historiadora no se pronunció, cada uno saca sus consecuencias. El próximo viernes venís con Moña y le traes una manzana. Rosa, Rosa. Agregaría dos pequeños detalles que son, me parece, aclaratorios. De la esclavitud no se sale de un día para el otro hacia la libertad. Hay un peaje intermedio espantoso porque era como una cortina de humo que perpetuaba todas las condiciones de esclavitud que eran los famosos códigos negros, por el cual los negros del sur no pasaron a la libertad, sino una especie de supeditación o tutoría bajo los blancos que implicaba, si voy a conseguir una novia tengo que pedir permiso, si me quiero casar voy a pedir permiso, y no tengo derecho a tener ciertos oficios y jamás me puedo asociar con un blanco en un emprendimiento de tipo empresarial. O sea, había unas limitaciones verdaderamente espantosas que perpetuaron hasta el siglo XX la esclavitud que teóricamente desapareció. Y la vía de emancipación más dolorosa para la población negra norteamericana fue el enrolamiento militar. Y en esa larga lista, porque está llena de muchas otras fechas, sino estas que con muy buen criterio Juan sintetizó, en esa larga lista de conquistas minúsculas y de peleas mayúsculas que la población negra norteamericana hizo, está como triunfo el ingreso al ejército, lo cual era un peaje para una ciudadanía más activa, y lo cual significó, es sangre negra la que se derramó en Vietnam, pero así, en hectolitros generosos. Y luego, lo que mis compañeros ya han dicho aquí, hay que leer las luchas por la igualdad en la población afrodescendiente norteamericana en medio de una lucha por otros derechos democráticos en los cuales el partido demócrata y sobre todo la familia de los Kennedy se jugaron más fichas que otros y por eso sus cabezas también volaron. Fueron años y una década, la de 60, de asesinato sistemático. Empezó con el de John Kennedy, siguió con el de Malcom X en el 65, el de Kennedy fue en el 63. Y luego Martin Luther King en abril del 68 y Kennedy Robert, el hermano, en junio del 68. Fueron una década absolutamente sangrienta. La peculiaridad de King, que tiene nombre, que evoca a los padres de la reforma protestante, que fue una reforma de acercamiento entre los creyentes y Dios, no hay que olvidarlo. Fue una reforma muy igualitaria en ese sentido, que hackeaba las jerarquías eclesiásticas. No es casualidad que se llame Lutero, Martin Luther King, ¿no? Bueno, la peculiaridad de Martin Luther King es que en el movimiento negro, que físicamente se trasladó desde el sur hasta el centro y el norte, y luego se extendió a todo el país, y que básicamente fue de los estallidos inorgánicos, violentos, a una sistematización de la violencia que termina en los Black Muslim, en Malcom X, que fue una figura muy, muy radical, que preconizaba el odio al blanco y la guerra al blanco. La figura de Malcom X, de Martin Luther King, es una figura que llama a la pacificación. No, el I have a dream tiene delante una palabrita, ¿no? I still have a dream. O sea, todavía y pese a todo, ¿no? Yo tengo un sueño y es un sueño de acercamiento. Muchos del movimiento negro lo fustigaban por esa actitud pacifista, y es algo que no debe olvidarse. Voy a seguir eso leyendo una frase de Martin Luther King que dice, Creo que la verdad es armada y el amor incondicional tendrán la última palabra en la realidad. Es por eso que el bien temporalmente derrotado es más fuerte que el mal triunfante. ¡Wow! Es lo que tú estabas diciendo. Fue un hombre distinto, no fue un santo Martin Luther King, pero fue un hombre distinto en esa época, en que todo lo que es muy curioso, porque yo ayer tuve la misma reflexión, tanto de Ana que Mauricio, de decir, esa fue una época muy violenta en los Estados Unidos, porque todas esas cosas que ustedes mencionan están enmarcadas dentro de una guerra genocida y absurda, como fue la guerra del Vietnam, donde mandaron a morir a toda esa gente, muchos de los cuales negros, pero también de los otros, todos. Una guerra absolutamente incomprensible. Entonces daba la sensación que ese imperio, que ese imperio, no se podía negociar con él, que era un imperio muy violento, mataba a su propio presidente, y mataba a toda esta gente, a estos líderes políticos. Entonces, yo creo que uno se olvida de esas cosas. Después Estados Unidos tomó otro perfil. Ahora volvió Donald Trump, que no sabemos muy bien qué perfil le va a dar. Sí, ¿qué sabemos? Pero ya a los países africanos, donde hay muchos negros, ya los calificó con una palabra que ni yo me animo a decir acá, en esta tertulia. Y eso que has dicho barbaridades. Y eso que me animo a decir barbaridades. Persevera y triunfarás. Sí. Digo, ahora la imagen de Estados Unidos, nuevamente yo creo que se está ensombreciendo, pero después de eso hubo toda una época, y hubo una época que empieza con la lucha de esta gente. Yo creo que Martin Luther King fue una persona muy importante. No entiendo cómo Barack Obama no fue. Dicen que por razón de seguridad, pero francamente no lo entiendo. Yo creo que él empezó con todas las cuestiones de discriminación positiva, para que los negros puedan acceder a las escuelas, puedan acceder a los trabajos. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Siempre estoy de acuerdo con la discriminación positiva a favor de las minorías que no tienen la oportunidad de llegar. Y creo que fue un gran personaje. Me llama la atención realmente que Barack Obama jamás hubiera llegado a ser presidente de los Estados Unidos si no fuera por Martin Luther King, por Malcolm X, y también por Rosa Parks. Y por las panteras negras. Que no sé si tú te acordás, Emiliano, que en mis versos por los 15 años de la tertulia, la evoqué y la gente no lo apreció. ¿Te acordás? Hacía tiempo que no se ponía quejoso. ¿Viste? ¿Volvió? No, 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 le voy a contar. En esos versos magníficos que hice para celebrar la tertulia, yo decía que en un momento Emiliano, cuando se venían las elecciones, entraron tertulianos mojiquistas. Entonces había que compensar con tertulianos lacayistas. Y claro, lo más fácil de mover era un independiente, entonces a mí me empezaron a mover por todas las tertulias. Entonces yo dije, la frase era algo así, si la recuerdo bien, decía así. Y al igual que a Rosa Parks, me levantaron del banco con la triste explicación que ese asiento era para un blanco. Y nadie lo entendió, nadie lo entendió, que me estaba refiriendo a los blancos políticos. Hacía una sutil referencia. Así que utilicé a Rosa Parks. ¿Usted cree que alguien me felicitó por esa maravilla de juego de palabras? No, nadie, ¿qué querés? De margaritas a los chanchos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que... Qué barbaridad, estábamos en un tema sensible. Y esta vuelta de tuerca... Mencionó a Rosa Parks. No, yo quiero hacer un pequeño comentario. Tenemos que adosarle a Gonzalo Pérez del Castillo un traductor. Un pequeño comentario. En la ronda de estatuas que hay en el Capitolio de Washington, en Estados Unidos, están todos los próceres con sus pelucas y sus cosas. Y de repente uno ve que una de las estatuas que hay de bronce es una mujer sentada en una silla con su carterita y con su sombrerito. Y ese es el homenaje a Rosa Parks. Está al lado, en el mismo lugar que está Jefferson, Washington y todos ellos. Me van a hacer una mía en la tertulia también. Una sillita de bronce en aquel rincón. En una sillita. De nuevo, en este tema también tengo varios mensajes de los oyentes, pero me llama la atención este de Gustavo, que dice que como ex alumno marista de Punta Carretas, la obra de Martin Luther King fue importante en mi formación en aquel querido colegio. ¿Tenían presente esas huellas acá en nuestro país, nada menos que en el sistema educativo? ¿Cómo no? En cuarto año del viejo sistema, no sé si aún está en pie, se estudia Estados Unidos y las luchas civiles de los negros son un capítulo importante. Van a examen con eso. Tienen que saber Martin Luther King, tienen que saber Michael X. Importante para el mundo, no solo para los Estados Unidos. Yo creo que la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos fue importante para todo el mundo, no solo para ellos. Y después elijo este mensaje que nos manda Sebastián. que dice, obviamente hay infinitas películas sobre estos asuntos, pero vale la pena tener en cuenta lo último que va saliendo. Y entonces nos aporta una lista. La primera de ellas, 13th, o sea, décimo tercero, que es un documental. Otra titulada I'm Not Your Negro, Yo No Soy Tu Negro, otro documental. Detroit, una película de Catherine Bigelow. Selma, una película. El ferrocarril subterráneo, una novela ganadora del Pulitzer, del Colson Whitehead. Y sigue, sigue con los ejemplos. Podríamos eventualmente hacer justamente una recomendación, ¿no? Y agregar dos clásicos. Dale. Mississippi en llamas. Claro. Y el color púrpura. Porque se suele identificar a Spielberg con el ET y otros monstruos, pero el alegato magnífico de Spielberg en esta película, el color púrpura, no ha tenido superación en muchas películas de Hollywood. Y yo creo que había otro clásico, El Nacimiento de una Nación, de Griffith, en donde los negros, a tal punto despreciaban a los negros, que eran blancos con la cara tiznada, ¿no? Es decir, que no usaban... Actores negros. Actores negros. Incluso se detiene en esta documental, porque dice que allí está la teoría de que el sistema represivo carcelario de Estados Unidos, donde la probabilidad de ir preso si uno es negro es de 1 a 3, termina en algo vinculado con lo que señalaba Juan, sustituyeron la esclavitud por trabajo gratuito de presos negros. Es todo un capítulo y toda una discusión aparte.